Muy buenas gente de YouTube, vamos a seguir con nuestra serie de este gran juego, Arif Plains of the Lara. Como podéis ver, ya estoy al nivel 15, así que vamos a hacer un par de misiones y a ver si subimos de nivel. Vamos a coger el Particulum Master, le damos aquí. Todos los peligros están desplazando. Vamos a poner nuestro artefacto y vamos a averiguar lo que nos dieron. Le damos la C, Currency y es esto. Si es de conquista, como propone aquí, serán monedas de arenas que se consiguen a través de las arenas, supongo. No sé, no estoy muy seguro. Vamos a hacer una misión. Tenemos que completarla aquí. Que como podéis ver, ya tengo casi dinero para una montura. Así que ya mismo la tendré. Vamos a ver lo que nos da este. Completamos la misión. Y cogemos otra. Vale. Vamos a mirar lo que hay más por aquí. Hay unos cuantos tutoriales. Que se harán aquí, supongo. Vale. Ah, no. Una es... From the portrait menu. Vale. Set a center. Mentor level. Ah, vale. Ya sé lo que es. Esto lo que nos hace es volver a un nivel inferior al que tú quieras y quedarte a ese nivel. Ahora si le damos a Clear Ascent Mentor Level, nos devuelve a un town town. Vale. Pues nada. Vamos a completar nuestra misión. Finish. Tenemos un correo también. Vamos a mirar lo que hay dentro. Vamos a mirar lo que hay dentro. Corre. Bueno, aquí me da un montonazo de misiones. Como podéis ver, ya estoy por aquí. Vale. Ranged weapons. Vale, aquí tenemos PvP. Cosas que se compran a través del PvP. Vale. Estos son puntos de... Favor. En inglés. Que se consiguen con... Warfronts. Que serán campos de batalla. Vale. Pues ya haremos más adelante. Algunas. Vamos a coger... Vamos a mirar nuestro correo. Ah, me dan... Un regalo. Por subir al nivel 15. Vamos a mirar lo que es esto. Open the store. En visit. Vale. Ya lo miraré más tarde. ¿Esto qué es? General gods. Sí, tengo cosas para vender. Vale, vamos a abrir esto. Que me lo dieron de... Un drift. Vale. Vamos a coger más misiones. ¿Estás aquí para ayudar? Vale. Una misión más. Vamos a mirar que hay por aquí otras. Vamos. Aquí hay otra. Y por aquí dentro, en esta caza, hay otra. Vamos a entrar. Ah, qué guapa la aventura. Y la tiene al nivel 16. Supongo que será de la tienda. Vamos a inspeccionar. Mount. Uf, es una araña. Mola. Vamos a coger la misión que nos dan aquí. Vale. Ya he recogido un par. Y ahora lo que vamos a hacer es completar esta de aquí, que estaba cerca. Lo que tenemos que hacer es... encender... algo. Ah, es... encender esas cosas. Sí. Ah, la otra está por aquí. Vamos, vuela. Ya. Ya nos queda otra más. Mira, esta aquí está, la de la montura. En gris, bla, bla, bla. Vale, estos son con los patrones que se compran desde la tienda. Que lo que hace es darte bonificaciones y cosas así. Pero vamos, yo paso de gastarme dinero en esas cosas. Vamos a coger el último. Completamos la misión y... Buscamos otra. Vamos, corre Willy. A ver, tengo que gastarme puntos. No. Vale. Hasta que tenga la montura me va a costar esto, ¿eh? Porque ir así a patas a todos los lados no es plan, la verdad. Vale, aquí. Supongo que darán profesiones. Vale. Vale, ya explicaré en otro capítulo que significa cada uno de esas profesiones. Vale. Porque ahora mismo no lo sé. La verdad es que no lo sé. Aquí nos dan misiones. Vamos a ver dónde hay. Vale, aquí. Aquí está el healer. Pero, ¿a dónde voy? No lo sé. Vamos. Vale, es por aquí el camino. Aquí nos dan más misiones, por lo que veo. Vale. En una de las misiones supone que hay que rezar delante de esta estatua. Ya está hecho. ¿Y ahora qué? Ah, nos ha dado. Vale, que nos ha aumentado la vida. Vamos a rezar delante de este también. A ver lo que nos da este. Venga, dame algo. Vale, no me ha dado nada. Pero, bueno. Vamos a... Completar la misión. Pero, ¿dónde? Ah, no. Que hay que hablar con este. Vale. Bueno, ya hablé. Y ahora hay que ir a... Completarla ahí. Pero primero vamos a coger más misiones. Este que nos da como recompensa. Vale, está bien. Vale, vamos a coger... Vale, y completamos esta. Hay que elegir uno de estos. Que esto contiene... Un anillo. Y un colgante. Vale, pero ¿cuál elijo? Ah, vale, este es para mago. Vamos a ver lo que nos da. Lo abrimos. Y... Nos da esto y esto. Ponemos los dos. Vale, bien. Ahora... Hay que... Colectar algo. Vale, aquí tengo 20.000 misiones. Así que... Vale, aquí hay que hacer... Core of Water. Vale. Core of Water. Transform. Vale, hay que transformar un elemental de estos. Vamos a transformarlo. Y a ver lo que pasa. Ah, mira. Está convertido en un bicho que hay que matar rápido. Vale, ya está. Cogemos... Nuestro... Objeto. Y... Seguimos para adelante. Vale, aquí. Vale, vamos a coger una misión primero. Oh, miramos primero lo que hay aquí. Vale, este es el... El de la reputación. Que nos da... Cosas con la reputación. Vale, esto... Uf... Cómo mola esto, eh. Vale, ya lo miraré más adelante. Vale, este ya está hecho. Con este elemental. Ahora hay que... Ir... ¿Ir dónde? Coger más misiones. Corre. Corre. Como puedes ver, son las 1. Tienen las 2 menos 10. Menos 8. De la tarde. Y es de noche. Pero bueno. Es muy raro en este juego, eso. Buah, más misiones. Y aquí diarias. Dios. ¿Estás aquí para ayudar? ¡Bien de suerte! Buah, más misiones. Venga. Y aquí nos dan 2 diarias. Vamos a coger la otra también. Me voy a morir aquí haciendo misiones. Uf. Ahora aquí nos da otra más. Y allí otra. Kill. Vale, hay que matar... Cosas aquí. Y... Y nos ha río. Vale. Este es un elemental... De... De luz. Bueno, no es de luz. Pero hay que matar... Un elemental de estos. Vale, muerto. Cogemos nuestro objeto. Y... Seguimos. Me lo pillé de sorpresa. ¿Estás aquí para ayudar? Me lo pillo de sorpresa. Vale, este nos da 2 diarias. ¡No sea bien! Y... Vamos a empezar a hacer las misiones. Porque supongo que ya no hay más. Y si hay más, pues... Ya lo cogeremos. Esta misión hay que recoger Cosas de estas Pero vamos a empezar Uno por uno Bueno, vamos a coger todo aquí mejor Ya que está cerca Ya miraremos después lo que hay que hacer Vale Ah, mira, sale un bicho encima Cogemos Y también esto Vale, aquí hay que hacer otras cosas Vale, vámonos de aquí Vamos a poner las misiones primero Vale, esta vamos a quitarlas Vamos a poner estas cuatro Vale La primera es Colectar a Core of Earth Vale Hay que buscar Otro elemental Que estará ¿Dónde? Vamos a verlo Big Brother Gran hermano, sí Claro que sí Colect 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 Vale, esto no me dice nada Hay que buscar un elemental Elemental más por aquí No sé dónde estará ¿Dónde estará ese elemental? Pero bueno, vamos a buscar a otras Vale, se supone que hay que hacer con estos Con esta gente Pero qué A ver, vamos a ver Casting Vale Muy bien Vamos a Hacerlo con este Se ha convertido en una abeja Vale, hay que buscar Diferente objetivo Lo que no tiene es No, no, abeja Como mola esto Vale Ya está completado Hay que Crear Bueno, vamos a Hacer esto de aquí Aquí están cerca Voy a matar a la frente Vamos a ver Un libro de estos Tom of the vigil Y dónde está nuestro elemental Y nuestras ovejitas Dios Qué montura Qué pedazo de montura Bueno, vamos a matar a Uno de estos Uno de estos más Vamos Vamos Bien Manto Y un trato Vale Tres de tres Supongo que ya estará Completada la misión Vamos a coger Uno de estos más Nos vamos aquí Y cogemos otro Es otra cosa Me estoy liando ya Con las misiones De verdad No sé por vosotros Pero yo Estoy un poco perdido Vale Vale Esto Hay que matar A los putos Goblins Muerto ¿Ahora qué? Ahora hay que seguir Vale, aquí está Aquí esto ¿Qué es? Un libro Ah, miren Un artefacto He visto Vamos a cogerlo Ya que nos dan recompensas Cuando Encontramos Todos los artefactos Vamos Tom of fire Vale, este es un goblin Vamos a matarlo Bien Vale, este elemental Ya está Pero nos falta Un elemental Y no sé Dónde coño estará Pero bueno Vale Aquí hay que hacer Solid Materials Oh ¿Tú qué es? Hay que matar a este Rápido Bien Es un conflicto Vale Hemos completado La misión Bien Tiro Bien Vale Ya sé Quien es Estos dos Otro libro Otro goblin Que es el que nos hace falta Ya que nos quedan dos Vale Vale Vamos a buscar Donde hay más Ya que nos queda uno Uno solo Vale Ahí está Otra vez Ese puto elemental Y hemos completado la misión Vamos a hablar con el tío Volamos ¿Estás aquí para ayudar? Claro Estoy aquí para ayudar Vale Vamos a coger lo más caro Para venderlo Ya que no es más bueno Que el nuestro Y Ahora nos quedan Colecta Core of Earth Vale Se supone Que debería de estar Por aquí El elemental Se supone Vale Ya lo he visto Ya lo he visto Ya lo he visto Está aquí Míralo Donde estaba Vamos a convertirte Ah no era este Si Bien Está convertido en una roca Vale Completar la misión Volvemos a completar Ya que somos Unos máquinas Vamos ¡Vala! Completamos la misión Elegimos Inteligencia Inteligencia Pues nada Este es el único Que lo da Si Cogemos ese Defend Scotty Against Fiona's Atacks Vale Hay que defender a este Los ataques De esta Vale Cogemos la misión Vale Esto para que es Vale Prepárate Que Fiona Va a empezar Su Ataque Fear To knock back Vale Supongo que tendrá Que hacer Un ataque Prepare to be Hazed Scotty Vale Casting Firebolt ¡Ah! Este 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 ¡No! 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 Casting Fire ¡Vale! 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 ¡Este! 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 ¡Bien! ¡No! ¡Ha muerto! ¡Ah! ¡Ha cagado! ¡Qué mierda! Vale Abandonamos la misión Vamos a cogerla otra vez Perdóname Scotty Pero no sabía Lo que tenía que hacer Así que Nada Vamos a seguir Vale Vamos a estar atentos Que vas a lanzar Vale 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 Hay que defenderla con esto ¡Ja! No le ha hecho nada ¿Eh? Jeje Casting Fire Vale Toma ¿Qué te parece esto, eh? Fiona Vale Vale Jeje Jeje ¿Qué te parece, eh? Tum 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 ¿Sí? Ya lo he defendido Ah, vale Que hay que hablar con ese Muy bien Lo he defendido Vamos a completar la misión Y Nos da otra, por supuesto Como que no Y allí nos da otra Pero vamos a cogerla más tarde Porque hay que completar Unas cuantas de aquí Vale Vamos a ponerlo así Ahora se supone que estas Algunas están aquí fuera Pero bueno Aquí hay Create a want of fire Vale Hay que hacer algo aquí Pero ¿Dónde? Ah, vale Está arriba Vamos a subirnos arriba Ya que hay que hacer cosas por aquí Sube la adrenalin Sub Sube la adrenalin No nos ataca nada Está bien Vamos a coger esto también Y Y ya hemos completado la misión Más difícil No ha podido ser Aquí están los estudiantes Pasándose hechizos Como que no Como que no Vamos Has completado esta misión Vamos a coger esta Vamos a buscar Lo que tenemos que hacer Por aquí Vale Pues Hay que Hacer estas misiones De aquí Pero vamos a dejarlo aquí Ya que He grabado suficiente Para hoy Espero que os hayan gustado Estas misiones Porque la verdad Es que he cogido muchas Y en el próximo capítulo La vamos a hacer todas Todas estas Y nada Pues Espero que os haya gustado Este capítulo No olvides darle like Y favorito Si quieres que siga Con estos capítulos ¿Vale? Y Nos vemos en el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal!